El Instituto Nacional de Bosques dio inicio a las jornadas de reforestación en la costa sur de Guatemala, donde busca involucrar a sectores de sociedad civil, autoridades locales y población estudiantil para fomentar una cultura forestal. Pues nosotros nos manejamos a través del programa de Sembrando Huella, la cual es principalmente con instituciones ya sea públicas y privadas para poder reforestar a lo largo de todo el país, principalmente en la región de Xuchitepec. Estamos iniciando con las actividades de reforestación, asimismo motivamos a todas las instituciones que quieran realizar actividades de reforestación, acercarse a las oficinas del INAP, ya que a través de las coordinaciones nosotros realizamos las reforestaciones. Esto inicia más o menos del mes de mayo al mes de junio, julio, que son las principales lluvias. Pues principalmente a cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Ya que pues podemos notar que hay bastante calor en la zona, pues los árboles nos dan no solo bienes energéticos y maderables, sino que también nos ayudan a mejorar el medio ambiente, a tener un ambiente más fresco, nos dan de sombra, asimismo pues ayudan a que las lluvias refresquen más, entonces es importante poder nosotros tener la iniciativa de sembrar un árbol para tener un mejor ambiente.